Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño Amárrame Ay, finge que no te gustó, dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer, búscame y déjame, llámame pero no me hables, bésame y ahógame Amárrame Cúrame Y enfermame de a poco, a poco, a poco Cúrame Transformame en un logo poco a poco Amárrame Eso Y mires a los ojos Dame la espalda, desenfócame, tómame del pelo y repíteme mi nombre Y amame, pero sin querer, deja que te lleve que mañana acaba todo Amárrame Cúrame Cúrame Y enfermame de a poco, a poco, a poco Cúrame Transformame en un logo poco a poco Amárrame Cúrame Y enfermame Y enfermame de a poco, a poco, a poco Cúrame Transformame Transformame en un logo, a poco, a poco Cúrame Y enfermame de a poco, a poco, a poco Cúrame Transformame en un logo, a poco, a poco Amárrame 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 Ven y pierde la razón Ahí te va Amárrame Amárrame Gracias.